La Luz 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 Serás otra vez montaña Ya no serás prisionero en tu suelo Ese será tu consuelo Otra vez montaña Serás otra vez montaña No vivirás en cabaña Serás tuya en la montaña Otra vez montaña Serás otra vez montaña ¡Poguillo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.